No hay nada que me puedas decir para defender a tu hermana. Ella me obligó a esto. No, perdóname, Felipe, pero lo que tú hiciste no tiene ninguna justificación, intentaste violarla. Porque ella me está tratando de volver loco. Yo no sé cuánto tiempo lleva dando una porquería para dejarme impotente cada vez que me le acerco. Tú no tienes idea de todo lo que ha vivido, de todo lo que pasó cuando éramos adolescentes. Si no lo sé es porque ella me lo ha escondido. Mi hermana solo es una mujer que está muy herida y que no sabe cómo amar. Pero supongo que así como ella encontrará su camino, tú vas a encontrar el tuyo. Según tú, ¿cuál es mi camino? Que dejes de tomar. Que te olvides de tanto odio. Felipe, yo sé que tú eres un buen hombre. Y, bueno, pues, yo solo vine a despedirme, así que espero que seas muy feliz. ¿Qué querías de Atagracia cuando fuiste a buscarla a su casa? ¿Para qué preguntas y ya sabes la respuesta? ¡Dinero! Le dijiste que era a cambio de la información. ¿Con qué querías chantajearla? Pues, ¿qué importa? Igual ni me creyó. ¿Qué crees? La alumna superó a la maestra porque de volón se dio cuenta que yo quería decirle una mentira a cambio de una lana. ¿Una mentira? Sí. Porque finalmente soy tan ambiciosa como tú. Y, francamente, cuando estoy necesitada de dinero, soy capaz de lo que sea. Eres una basura. No tanto como tú. Traicionaste a Lázaro, que era tu patrón. Tu carnal. ¿Y todo para qué? Si tantos años después sigues siendo el perro faldero de Atagracia. Yo creo que usted lo que quiere saber con esta conversación es que si ando yo de chismosa diciendo que la doña estuvo cuando, pues, le dispararon a Saúl. Pues, la respuesta es no, fíjese. Porque eso no es asunto mío. Veo que eres muy directa. Eso dicen. Miren el resto. Sé lo mismo que usted. Los dos estábamos ahí. A Saúl lo asaltaron y, pues, nadie vio quién le disparó. ¿Estamos? Sí. Tengo entendido que la investigación sigue en curso. Ojalá den con el culpable. La inseguridad es algo cada vez más terrible en esta ciudad. Me siento rara. ¿Cómo? ¿Rara cómo? Como nunca antes. ¿En qué sentido? En todos. Me siento... Me siento viva. Bueno. Estamos vivos. Esto recién empieza. Saúl. Saúl, ¿qué haces? ¿Qué hago? Sentir. Vivir. Vamos a vivir. No contesta. Le voy a dejar recado. Hijo, está aquí la detective Velarde. Quiero hablar contigo sobre Miguel Preciado. Regrésame la llamada, por favor. ¿A dónde se habrá metido Saúl? Ay. Con ese loco del Miguel Preciado suelto. ¿Y si fue él quien le disparó a nuestro hijo? La detective piensa que ese infeliz está muerto, pero ya no sé qué creer. Bueno, les dejo mis datos. Cualquier cosa que sepan no es de mucha ayuda. Dígale a su hijo que vine a buscarlo, por favor. Sí, muy bien. No, no, no quiere quedarse un rato más. Yo seguro de que mi hijo quiere saber qué pasó con Miguel Preciado. Te conozco muy bien, perra. Si fuiste a buscar a Altagracia después de tantos años es porque sabes algo muy grueso. Algo para sacarle mucho dinero. Habla. Suéltame. Eres una mentirosa. Ya te dije que fue por la lana. Nunca más, ¿me oíste? No vuelvas a acercarte a Altagracia. ¿Qué? Pensaste que me ibas a insultar y me iba a quedar tranquilo, ¿verdad? Que sea la última vez que te acercas a Altagracia, si no, la próxima vez te mato. Este recordatorio fue cortesía de tu querida sobrina Altagracia. Que no se te olvide. Mi papá está insoportable. Me llama a cada rato preguntándome cómo voy contigo. No le das caso. Que piense lo que quiera. Mientras tú y yo estemos claros en que solo somos amigos. ¿Qué? ¿Qué? Uy, qué cuerpo. ¿Y tú no te vas a meter o qué? Emiliano, ¿qué haces aquí? Pues, Isabela me invitó. ¿A ti? Sí. Últimamente, Emiliano, me está cayendo mejor. ¿Y con ese cuerpo no hay alberca que me quite la calentura? Mientras tanto, voy a traer algo de tomar a ver si eso te enfría. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué? ¿No querías que viniera o qué? No, eso qué importa. Igual Isabela te invitó sin preguntar. A ver, Diego, yo siempre bromeo con Isabela y sí, me nace tirarle la onda, pero tú eres mi mejor amigo. Así que te voy a preguntar por última vez y quiero que me respondas con la verdad. Isabela, ¿te gusta? Tanis, mira, tu tortita de lomo con exo de aguacate y sin mayonesa justo como a ti te gusta chula. ¿Y el postre? ¿Y eso? Pues, un regalito porque siempre eres bien chula y dulce conmigo. Ay, gracias, monita. Ya sabes. Oye, como que andan muy calladitos todos hasta ahora, ¿no? Bien tranquilitos, siempre se ponen bien en besos cuando la doña está aquí en la empresa. Pues, es que hoy no viene a la oficina. Dijo que no quería que la molestáramos en todo el día, pero eso sí, no me dijo ni siquiera dónde iba a estar. Ya ves cómo es la doña de misteriosa. Qué gracia. ¿Quién diría, no? La doña en la cocina. No, no, no te engañes. Lo hago porque no me gusta tener empleado cerca cuando vengo a la hacienda. Este es mi refugio y generalmente estoy sola. Por eso fue que me recibiste tan sola y desnuda que ya es. Bueno, ese día me ignoraste. Me ignoraste, pero no lo olvidas. No, la verdad que no. De hecho, no olvido ninguno de los días que paso contigo. ¿Te recuerdas de la primera vez que te vi? ¿Y si salimos a caballar? ¿Desnudos? Sí. ¿Desnudos? Sí. O sea... Claro, sería muy divertido, ¿no? Sería muy doloroso. No, ¿sabes qué? Me dio el baño. Ay, sí. No, me dio el baño. Ya regreso. No te tardes. No me tardo. Saúl. Saúl, espera. Saúl. No, Saúl. Por ahí no. Bueno, tampoco tengo tanta urgencia. ¿Dónde está el baño? El baño es esta puerta. ¿Y qué tiene esa puerta? ¿Qué hay ahí? No hay nada. No hay absolutamente nada. Lo que pasa es que está sucio. Es un lugar lleno de polvo y de cosas que abandonamos ahí. Si quieres un día te ayudo a limpiarlo ya que no tienes empleados. Me gusta. Pero bueno, vándola. Vándola. Sí. Baño. Si me mata. Sí, te mato. Si te mato le voy a hacer un favor a la humanidad. ¿Por qué nunca me habías dicho nada, Diego? O sea, sí, no soy ningún santo, pero tampoco le voy a echar el perro a la mujer de mi mejor amigo. Isabela no es mi mujer. ¿Por qué nunca has hecho nada? Ni siquiera lo has intentado. Pero, yo te voy a ayudar. ¿Y tú cómo podrías ayudarme? Bueno, para empezar, tienes que dejar de ser tan teto, Diego. Siempre te lo he dicho, a las mujeres les gustan los bad boys. Y en segunda me voy a ir para dejarlos solos. Ahí me inventas cualquier cosa que me fui por, no sé, algo. Emiliano, ¿a dónde crees que vas? Ah, es que olvidé que tenía un compromiso, ¿verdad? Sí, sí. Lo que sea lo puedes cancelar. Aquí la fiesta apenas empieza. Sí, Margarita, el problema es que ya me tengo que ir. Yo sé, yo sé, detective, yo sé que está muy ocupada y que está haciendo muchas cosas, pero... pero... A ver, espéreme tantito. Mona, Mona. ¿Tú sabes dónde puede estar Saúl? ¿Saúl? Sí. No, pues se supone que hoy lo daban de alta, ¿no? Ya debe estar con sus jefes. Perdón por interrumpir, Margarita, en serio, me tengo que ir. Lo dile a Saúl que por favor, en cuanto pueda, me llame. Sí, detective, muchas gracias. Con permiso. ¿Qué pasó, mago? A ver, los papás de Saúl lo fueron a buscar al hospital y él se fue y no dijo nada y pues está desaparecido, nadie sabe dónde está. ¿Qué? A ver, ¿cómo no vas a saber dónde está Saúl, mago, si tú bebes ahí en casa de sus jefes? Pues ya sé. ¿Y luego qué? Pues esta detective vino a hablarnos del desgraciado que mató a mi mamá. Pues quién sabe si sigue de libre y pues... Mona, de verdad, yo no sé cuándo va a acabar esta pesadilla. Yo entiendo. Tantito a la derecha. A la izquierda, tantito. ¿Así? No, no. A la derecha tantito, ¿ahí? ¿Otra vez a la derecha? Es inútil, Lopecito, ¿ni siquiera sabes colgar un diploma o qué? Entonces, ¿dónde lo pongo? Tantito a la derecha. ¿Qué hace, señora jueza? ¿Me está usted viendo las malditas? Ay, no seas ordinario, Lopecito, nada más estoy supervisando tu trabajo. Ya pasaron algunos días desde que usted y yo ya saben lo que pasó el día pasado. Pero me estoy dando cuenta de que no soy el único que lo disfrutó. Bueno, yo... Valeria, tenemos que revisar algo. ¿Qué haces? ¿No te vi en la cocina y traje unas naranjas? Pensé que íbamos a pasar el día entero juntos. No, es que debemos irnos. Yo no quiero que nos vea alguno de mis empleados aquí. ¿No era que nadie trabajaba aquí? Bueno, es que una vez a la semana vienen a limpiar. Olvidé que hoy es el día. Perdón. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Entiendes, Saul. Esto no es fácil para mí. Yo sigo casada con Felipe, aunque hoy mismo va a anunciar nuestra separación. Pero debemos tener un tiempo y ser prudentes, discretos. Está bien. Te entiendo. No, no, no. No. ¿Qué haces? ¿Por qué te alejas? Es que si me tocas, no me voy a querer ir. Me voy a quedar aquí contigo y no podemos hacer eso por ahora. Está bien. Está bien si me voy a ir. Pero va a llegar el día en el que nada me va a separar de ti. Ese día llegará. Te lo prometo. en verdad me tengo que ir. Ay, ¿cómo te vas a ir si acabas de llegar? Anda, Emi, quédate un rato. ¿Emi? Ay, ¿qué tiene de malo? Es una forma de llamarte con cariño. Pero si hasta hace poco no lo aguantabas. De verdad, me tengo que ir. Ay, para dejarme sola con Diego, ¿qué es más aburrido que una carrera de caracoles? Isabela, por si no te has dado cuenta, estoy aquí atrás. Si no quieres quedarte en la alberca, podemos ir a otro lado. Tú conoces lugares divertidos, cosas para hacer. Bueno, salir los tres me parece buena idea, ¿no? A tu tía no le gusta que salgas. Si salgo contigo, ella no va a tener ningún problema. Es más, ni siquiera me va a asignar a los boluras que me persiguen. Si salgo con ustedes. ¿Y saben qué? Tampoco les voy a rogar. Puedo llamar a otros amigos. Isabela, espera. Está bien, vamos a dar una vuelta a los tres. Necesito que apruebes estos documentos ahora mismo. Apúrate, Valeria, no tengo todo el día. No tienes que leerlos. Lópezito, por favor, deja eso y ven a ayudarme que hay cosas aquí que no entiendan. No, esto es un asunto confidencial. Déjanos solos. Ve por café o lo que sea. ¿Te estás quedando sin la poca inteligencia que tienes o qué? Estos son unos asuntos muy importantes de la constructora. Pensabas incluir a tu esclavo. Altagracia te incluye a ti todo el tiempo. No me provoques, Valeria. Esta vez no voy a entrar en tus jueguitos. Dijiste que no ibas a golpearme más. Ahí estás, con los nubillos enrojecidos otra vez. ¿Qué? ¿Fuiste a descargar tu violencia practicando boxeo en el gimnasio? Gracias. Señora Yesenia, ¿está usted bien? ¿Quiere que llame a la policía? No. ¿Algún familiar? No. ¿Puedo ayudarla en algo? No, no. No, estoy bien, estoy bien. Me asaltaron. Perdóname, hermano, pero la odio es tu hija y la odio como nunca pude odiar a nadie. es que ya no le importa nada, ni siquiera su propia sangre. Este recordatorio fue cortesía de tu querida sobrina Altagracia, que no se te olvidó. Fue ella. Altagracia me quiere muerta. Igual como te mató a ti, Guillermo. Yo no la traje al mundo. Pero si la convertí en el demonio que soy. Tengo que detenerla. conmigo. Tengo que detenerla. Tengo que detenerlo. Lo que te acercamiento se tiene. Tengo que detenerla.